Diccionario. Arroba diccionario. Autocracia es un sistema de gobierno en el que el poder está concentrado en una sola persona, conocida como autócrata, quien ejerce un control absoluto y autoritario sobre el Estado o la organización. En una autocracia, las decisiones se toman de manera unilateral, sin la participación de instituciones democráticas o mecanismos de control que puedan limitar el poder del líder. Este tipo de régimen se caracteriza por la falta de separación de poderes, la restricción de libertades individuales y la ausencia de procesos participativos, resultando en un gobierno centralizado y a menudo opresivo.